hay ahí acantilado forever cantilado forever mientras no se nos caiga una piedra en lo alto todo va bien mientras no se caiga una piedra o ya está estamos en la parte más alta del pico lo tenemos allí la torre del vigía está ahí arriba ahí ahí está la torre bien bien buenas sensaciones a pesar de que hace mucho calor muchísimo calor pero a pesar de eso a pleno sol pero las sensaciones son muy buenas se nota al final la carga de ir metiéndole desnivel mucha serie de cuesta a ver si pudiera hoy es que depende estoy pensándolo si me animo y tiro más aquí son 16 kilómetros y unos 550 positivos más o menos entonces la duda es si hago esto o me voy a por los 20 pero con poco positivo porque ya para allá no hay demasiados positivos hay poquitos vamos sumar 60 80 positivos más no vamos sumar mucho más entonces lo mismo creo que me interesa más darme la vuelta volverme para abajo aprovechar el tiempo y luego a la tarde hacer algo de entreno de cuesta lo que pasa es que hoy es día de mucho calor y cuando tiene mucho calor entrar por la tarde tiene tela así que primero estoy pensando a ver qué hacemos si hoy nos vamos a 600 o me hago 500 y pico y luego a la tarde método 250 positivo o algo así un poco de cuestas y yo creo que me va a ser me va a ser mejor o sea va a ser más mejor entreno mejor entreno más rápido este hago un poco más ya está y ha acabado pero yo creo que va a ser mejor hacer un poco de cuestas por la tarde por la tarde o por la noche ya pues es que por la noche hay que tocar asfalto y es lo que no me gusta el asfalto bueno pues nada bastante bien sensaciones estamos ya a un peso 64 más o menos por ahí andamos 64 cuando vuelvo a entrenar estoy en 62 900 más o menos sentido 900 cuando vuelvo a entrenar pero porque hay deshidratación pero si no unos 64 está bastante bien bastante bien aún así me falta afinar para estar fino o dos kilos más a 62 debería bajar y cuando vuelve de entrenar estar en que tengo aquí una especie de de mosca que me quiere morder esa de aquellas grandes que me quiere morder y entonces pues eso cuando vuelve de entrar estaría en 60 y algo que es los récord un poco que tengo yo un poco así ya de mayor de más joven si pesaba menos pero así ya de con edad 60 coma algo cuando vuelvo a entrenar sería un poco los mínimos vale kilian pesa 58 mide lo que yo estaría cuatro kilos o tres o cuatro kilos por encima de kilian tampoco está tan mal también kilian tiene pues 20 años tiene 36 yo tengo 56 tiene 20 años menos que yo también dentro de 20 años es posible que el pese dos kilos más o tres también es posible venga lo dejamos vamos a darle caña al entreno sensaciones muy buenas muy buenas vamos muy bien de cardio a un ritmo flojo ritmo flojo mantenido es un vídeo digo 56 minutos en llegar aquí cuando yo siempre llegaba en 58 por ahí y hoy subió tranquilo y hecho 56 minutos en llegar aquí al acantilado está súper bien muy bien muy bien aquí vamos sobraos sobraos todo ya no lo digáis a nadie eso es el doping el doping el el doping venga hasta luego